Vamos a cambiar la armada Vamos a poner la fermentación Y ahora vamos a usar este Buah, tío, esos de los misiles Tela, eh A ver, vamos a coger Vamos a cambiar al muro Esta, la defra, esta hace un daño increíble Estoy muerto No hay vida por aquí, tío Estoy muertísimo Mira, un secreto, tú, por la tontería Por la tontería munición, tú ¿Veis? Eso hace un daño increíble Sí, pero ahora como llego yo hasta ahí No aplicas Opla Opla Me van a matar Que hago una puta Uff, no es malo Sí, tu vida, tío El sacerdote se encuentra en la instalación Ahora mismo no localizo su ubicación exacta Y esto, hostia, no me había dado cuenta de esto Hostia, eso de ahí arriba No puedo subir por aquí, tío No me jodas Tiene que ir por aquí No, 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 no ¿Cómo consigo ir a aquello, tío? No se puede conseguir por aquí Ah, vale Tengo que Tengo que subir aquí No, pero este ya lo he conseguido Aquí no es Hostia, me la vida Es eso, eh Cada rincón tienes algo Tengo que llegar hasta allí Tengo que subir aquí Hostia, una vida, tío. Bienvenido, Slayer. ¿Acaso me ha llegado la hora? Veamos si puedes sobrevivir a esta ciudad de la maldita. Oh, oh. Que bestia de él. Hostia, no tengo ganas. eb, cojo, 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 cojo. Ya, venga, hombre. Ha llegado el Slayer A todo el personal minus vivo Extremen la cautela Extremen la cautela Por favor, vayan en fila india No tengo la otra arma ¿Dónde está? Ah, aquí está Por ahí hay algo ¿Que me estoy dejando algo? Es que me estoy dejando cosas, seguro Y eso verde seguro que sirve para algo No tengo ni idea, pero bueno Vale El Mancubus es un demonio pesado de largo alcance Que usa un lanzallamas cuando se acerca Los cañones que lleva en el brazo son puntos débiles Destruyelos para debilitar sus ataques con proyectiles Y neutralizar sus lanzallamas Vale, o sea, tengo que dispararle En los cañones Toma, por milón Hostia, otro Hola No tengo balas, tío, no tengo balas Por aquí no hay, por aquí No hay que dar para aquí Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? Vale, aquí arriba no hay nada, hostia, ahí hay un ruido, estoy viendo desde aquí. Cojo ese libro, tío, vale, una mejora, punto de traje adquirido, solo tengo una habilidad, puedo coger esta, a ver, ¿esta qué es? Eres más rápido en el agarre a salientes y barras. Interesante este. Este, exploración, revela la ubicación del puesto de automapa en el automapa. Todo esto es de exploración. Mayores luces de niebla. Este es interesante, este de eres más rápido en el agarre a salientes. Vamos a coger este. Vale. Bueno, en el arsenal solo tengo dos, o sea que nada. Este ya tiene una vida ahí, que no sé por dónde tengo que ir para cogerla. ¿Cómo consigo eso, tío? ¿Por ahí qué hay? No, pero hasta ahí no llego. Tengo que ir por aquí. El problema es... ¿Cómo abro? ¿Cómo paso por aquí yo? A ver si... Ahora. ¡Ah, no! ¡Mierda! No, por ahí no es, por ahí no es. Algo hay que hacer aquí. ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Ah, vale. Sí, 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 ya lo he visto. Oh, ya sabe, ya sé qué se hace. Oh, no, no. Joder, ¿para qué salto tan pronto? Oh. Oh, ya hueá. ¿Qué es lo que? Oh, no. A la Puto ojo, cabrón ¿Dónde vas, tío, tío? ¿Dónde vas? Vale, ya estoy aquí Vamos a agujar balas Aquí ¿Qué más? A ver si hay algo más por aquí Nada Nada Hostia, una autopista, tú Vámonos Esto que hay que hacer aquí Tengo que ir para abajo, creo O qué No No hay algo de que hacer aquí Tengo que ir por ahí, pero Algo de que hacer aquí, tío Ah, vale, coño, por ahí Sí, pero Tengo que subirme arriba Ah, aquí Vale, vale Sí, súper bien entre ellos, tío Es que Es que Es que Hace un daño Hace un daño que os podéis imaginar Hala, hala Esto pasa por ahí Eso pasa por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Si es que me van a venir, tío O sea, aquí... Vale, pero aquí es por donde he venido, no sé ¿No? Sí, sí, por aquí es por donde he venido Vale, es que no me quiero dejar nada, tío Esto, me gustaría conseguirlo, la verdad Pero no sé cómo se consigue, tío ¿Por dónde tengo que ir, tío? Eso de ahí arriba, ¿cómo lo consigo eso, tío? Tío, ¿cómo puedo conseguirlo, tío? Es que aquí ya me voy El fusil de plasma puede destruir con rapidez los escudos de energía, lo que provocará una peligrosa explosión El fusil de plasma No se puede contener algo, ¿no? Lo van a pensar online Bueno, esto es del online ¿Qué ha pasado, tío? Se había pillado El de plasma, o sea, esta es el arma que tengo que usar Un momento se ha quedado pillado Y por aquí abajo hay algo Vale Hostia, pero es que este de aquí me interesaría cogerlo Pero ¿cómo lo cojo, tío? Hostia, voy a intentarlo coger, tío Es interesante coger eso Tiene que haber de alguna manera, ¿eh? Tiene que haber de alguna manera, tío Ah, vale, 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 vale Ya sé lo que hay que hacer Creo Bueno, estoy seguro, ¿eh? Pero voy a probar ¿Puedo probar? Voy a probar que no quede Podría ser que no Podría ser que no Hostia, tío ¿Cómo consigo esto de aquí? Está justo aquí Tengo que ir a dar la vuelta Por aquí Tengo que ir a dar la vuelta Tengo que ir a dar la vuelta Es que por aquí He ido antes, tío Ahí en contra Es como la hay que buscar Si es que Cabrones son, tío Qué cabrones son Sí, pero no sirve de nada tampoco Qué cabrones son Ah, qué cabrones son Sí, es que por aquí no hay nada, tío Para poderse Eh, ¿eso qué es? Hostia, mírala Madre mía, si es que Y seguramente que se puede ir por aquí El problema está ¿Cómo llego yo ahí? Me lo expliquen Hostia, tío Vale Pues es por aquí Se supone Porque por abajo no, ¿no? No, por abajo no hay nada Hostia, pero Para llegar hasta allí No vaya a llegar Que va Que va, que va por ahí Es imposible llevar Claro, es que están los hielos, además Que va, a ver si no No Me voy a dejar matar Nada, fuera No sé No sé para qué hago esto, pero bueno No sé No me ha servido de nada Tiene una vida extra Y la cámara la ha gastado tontamente Se viene Ahora, ya verás Ahí hay algo Armadura No, ni más ni menos Y ahí también Hostia, si es que Las saben todas Esta gente Ah, no he llegado No me acuerdo Donde era No me acuerdo No y ahora para llegar ahí claro, es que se cierra muy rápido no, hay que saltar primero hay que saltar primero y luego o quizás desde ahí ah, vale, claro vale, vale ahora ahora joder ole, lanza misiles wow, esto, esto, esto es toma toma vale, vale no, vale 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 Me ha venido de golpe Ya me han venido todos Es que voy muy a saco Conectando Me pasa que no Conectando 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 coger, pero bueno a ver, ¿para dónde tengo que ir ahora? para abajo ¿y qué hay? ¿y qué hay? vale, misiles si es que, madre mía si, no tengo balas de nada cartuchos nada de nada voy a echar caco, tío ¿qué es eso? ¿qué es eso, tío? lo bueno, ya, como ya sé lo que viene me voy a preparar pero claro, si es que no tengo balas no sé, es que tengo que ir por ahí claro tengo que hacer eso ostia, pero si es que no tengo balas, tío no tengo balas de nada, tío otro último misiles pues nada, misiles mira, aquí viene ostia, tampoco era tan... ¿qué haces, tío? ¿qué haces? con la coleta de esa estoy muertísimo estoy muertísimo interesante, a ver por aquí, a ver, por aquí ¿qué hay? si podía subirme ahí arriba no, que seguramente que sí se puede ostia a ver si por ahí es por donde venía antes, ¿no? sí, claro a ver si encuentro balas por aquí que lo dudo y aquí o de arriba, tío qué ganas, tío que no, que no que sí que irá a ver alguna manera de subirse pero no sé cuál es no, que no 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 Venid, venid Venid aquí, venid aquí Venid Oh no He dicho que venga y han venido Me va a costar, eh Me va a costar este, ya verás Estoy sin munición ni nada ¿Cómo se mueve? Es que cabrona Voy a intentar Hostia, pero es que no tengo balas Y ahora qué Necesito vida Vida, vida ¿Dónde estás? Es que no te veo Buah, tío Sí, necesito ese arma Pero no Como no tengo balas Pues... Mal rollo Mal rollo Rec��a F為ajo No No Esto no Es que people Eh No N Hostia, como se mueve, tío Hostia, como se mueve Madre mía No, si, espera, que aún no se ha acabado Aún vienen, aún vienen más No puedo irme Hostia, ¿para qué la gasto, tío? Vale, una mejora Bombas agresivas A ver Estaría bien mejorar el del misil Danza misiles, este estaría bien No me deja, ah, vale Ah, sí, sí, sí que me deja, sí Para tener misiles en el aire Y este ráfaga con... Ah, este tiene ráfaga Detracción a distancia Hostia, y este también sería interesante Mejorarlo Explosión de calor Microondas Hostia, tiene un montón de... De pijadas esto, eh A ver esto No, entonces tengo cuatro cargas Vale, que ha aumentado Y el traje que puedo mejorarlo No tengo nada aún Ah, vale Esto estaría bien mejorarla también Tiro de precisión Vamos a mejorar esto Total, hay que mejorarlas todas Vale Me estoy dejando algo por detrás Ah, vale Que tengo que ir por abajo, sí Vale, vale, vale ¿Veis? Con el plasma Las... El plasma van... Va bien Y por aquí ¿Veis? Y eso No, no. Vale, vale, vale. Hostia, tendría que poderlo coger. Ala, muy bien, que hago, tío. Hostia, lo de ahí no puedo cogerlo, tío. Hostia, para abrir eso, tío. ¿Cómo hago eso, tío? Hostia, voy a tocar. Hostia, lo de ahí. Hostia,oris,arme. Hostia,ności,o. Ho, de ahí hayis. no, no, no se puede hay tal por ahi, pero ahi no no, no la bestia se acerca hermanos y hermanas, pero es débil que vuestro odio pese tanto como su determinación pues solo así podréis salvaros no 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 ala a gusto con esas no 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 mal es que vienen a saco todos oh ¿Cómo se lo esquiva, eh? Es cabronazo, tío El bicharraco, le tengo un odio a este, le tengo un odio Cabrones, tío Vamos a tener que matarlos a distancia primero Está poniendo a parir Ya no sé ni lo que hago Ya no sé ni lo que hago A ver, ¿dónde tengo? Si habéis visto, eh O sea, vienen Vienen muy a saco, tío Muy a saco ¿Qué hago, tío? Que me voy a saco yo también, tío Es que, si es que no están Difícil, hay que dispararle en los cañones Pero hay que darle ¿Dónde tengo el, el, el? Este me quedaría yo Ustia, tío Qué chungo, tío ¿Qué hago, tío? Si, que me tengo que ir ahí No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Hostia, soy de las patas de este mundo, ¿no? ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Aaah! ¡Por Dios! ¡No, hay un equipo! ¡Aaah! ¡No, hay un equipo! ¡Hala, hay un equipo! ¡Uga! ¡Uga! ¡Qué hago, tío! Se me va la olla, tío Se me va la olla ¡Ya! ¡Gracias! Buah, tío, ¿donde voy? ¿Qué hago, tío? Dios santo No paran de venir, tío 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 Y me mataron Hostia, qué fuerte, tío Oh, ¿qué hago, tío? Perdona No puede ser que cueste tanto esto Uff, imposible Voy a coger la bomba esta, a ver Ah, quería ir a matarlo La granada La que congela No, a ver ¿Qué tal? No, no, mucho tampoco No, no, muy poco No, no, nada No, 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 mucha paz Hostia tío, el putyot un muñigote con patas ese ¡Suscríbete al canal! 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 Demasiado eh Demasiado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 es imposible tío, esta tirando de golpe tío, se ha quedado ahí ya seguí bien, pero partid aquí ya guau tío, madre mía cuánto rato llevo tío, en este trozo tío ni si llevo tanto rato, madre mía leo lo llen pfff lo llen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 por dios y seguramente me ha dejado balas por algún lado ya veras seguro que me ha dejado algo por ahí esto de aquí abajo bueno es lo que no no he podido conseguir antes creo que yo que no podía conseguir ya que ir por abajo a ver si puedo conseguirlo y 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 con lo que me ha costado déjate 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 hostia mi colega hay donde tengo el aquí vete tío batería centinaje adquirida ay su destrucción es vuestra salvación el mito de la fuerza del slayer ha quedado desacreditado hermanos ha perdido la determinación de continuar devorad su alta buaaa yo debo sobrevivir protegerme en esta hora de necesidad y yo os procuraré un sitio en el nuevo mundo se viene se viene pero bien además estoy sin balas de estas eh y bueno aquí te dejan te dejan balas no hay nada aquí misiles misiles bueno pues vamos a prepararnos ya porque viene lo bueno no y esto que pasa si los mato de momento no se si cae no se la de si tira para ahi si los mato que pasa no se si ah vale escala si si lo quebró me dan a lo mejor lo quedan todos ni idea amigot un secreto montrado aquí no hay nada la super escopeta está cerca es una reliquia de tu pasado los sacerdotes la tienen oculta en este lugar apartado una super escopeta vamos a coger todo lo que podamos de hecho este ya no se puede coger más vale hostia super escopeta ¿qué pasa? mejor es que tengo que ir para abajo ahora no 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostiga! ¿Qué es esto, Dios? ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto...? ¿Qué es esto, Dios? Madre mía, no me lo puedo creer Atención a todo el personal inactivo El Slayer está en las instalaciones Procedan a su erradicación La servilidad de activos Hijo de puta, como se muere el cabrón Hijo de puta, como se muere el cabrón Cuatro, muertísimo, muertísimo Madre mía tío Se están pasando un poco Se están pasando, consigue la super escopeta, sí, sí, claro Sí, sí, hasta que no... Consigue la super escopeta, sí, claro Atención, a todo el personal minus vivo El Slayer está en las instalaciones Procedan a su erradicación Atención ¡Gracias! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡Buah! ¡Difícil, eh! ¡Muy difícil! ¡Atención! A todo el personal virus vivo El Slayer está en las instalaciones Procedan a su erradicación Vale, vale, hay que empujarlos ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Ah, sí! ¡Quote, absolutely! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Vale? ¿Vale? Vale, automapa adquirido ¿No puedo darle desde aquí? No, va a ser que no ¿Y esto, tío? Sí, es que aquí por ahí me van a matar Vale, no voy a hacer lo de guarda ingresa Vale, armadura, salud y munición Salud estaría bien Munición no tengo casi nada Hostia, no sé qué mejorar Si la salud o la munición ¿Y esto qué es? Y me han debutado No sé qué, no sé si mejorar la salud, tío O la armadura La munición también es importante Es que la munición la vas cogiendo No puedo por, no sé qué decirte No sé qué decirte Armadura No me la juego, voy a mejorar la salud ¿Y esto qué es? Si puedes saber Los encuentros secretos con combates opcionales y cronometrados ocultos en el mundo Los recursos que gastes en ellos no se recuperarán una vez que terminen Si te quedas sin tiempo Si te quedas sin tiempo y por tanto fallas un encuentro secreto Puedes volver a intentarlo Cada encuentro secreto otorga un punto de arma O sea, es cronometrado y todo O sea, es cronometrado y todo O sea, es cronometrado y todo Oh, no hay que jugar ¡Fallido! Vale, o sea... Vale, vale, vale ¿Veis? No sé si no que cuando la vez entró aquí me llueve Hostia, pero no te dan... No... No te dan balas Esto es interesante, eh Vale, tengo que hacer eso de arriba Pero primero voy a hacer lo otro Primero voy a hacer esto Lo hacer esto, tío Joder... No sé... Tan deprisa hay que ir, tío No... No tengo balas Bien, bien, completado, lo he podido conseguir He ido rápido ahora A ver si no hay nada No hay nada Aquí tampoco No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Cómo subo yo ahí ahora? Puto ¿Cómo subo yo por ahí? Seguramente hay algo ahí No, ok No, si no es Simplemente se cierra Ya se lo que pasó Qué cabrón Punto de traje de repetidor A ver De traje Tres puntos de traje tengo A ver Qué puedo coger Voy a ir rellenando los que tengo de uno Y ya está Revelar a todos los objetos de progreso en el expediente Revelar la ubicación del puesto de automa para el automa Presente de granadas Tarda menos tiempo en recuperarse después de disparar las granadas La granada provoca una segunda explosión Que aunque no daña a los demonios hace que temba a leer Un padillero Cambio de armas y medicación se ha acelerado Esto es interesante A ver Hostia, no sé cuál va a coger, tío Inmune Mira, como lo tengo que coger todo Cogeremos esta gráfica en los objetos Es que no quiero desperdiciarlas A ver Jolapillo, tío Sueltan salud Esto es interesante Pero no tengo tres solo No doy más tiempo Vamos a coger esta Vamos a coger esta Mira, o sea, tengo tres Sí Personalizarlas y todo Tengo cuatro ahora mismo Vale No doy más K Seguro que hay más cosas No se, mira por fin, se puede ir arriba también ¿Cómo llego yo arriba? ¿Cómo llego yo ahí arriba? Pregunta Vale No 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 sé exactamente el qué No 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 ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no Es por eso por aquí es por donde hay Ya se puede ir más para arriba A ver donde tenemos que ir para abajo ya otra vez Hostia de hecho aquí esto ¿Todo esto qué tío? Es que no puedo ir por aquí Claro, necesito... Necesito ir aquí primero ¿No? No, necesito No, no es nada Pero no es así ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conexión neuronal lista. Ahora controlas el revenant, esclavo. Utilízalo para recuperar tus pertenencias. Ah, muy bien. Perfecto. Vamos a matar. Vamos a matar un poquito. Mantén pulsado modos para ascender volando con el propulsor. Pulsa mayúscula izquierda para activar el post quemador y esquivar. Mayúsculas izquierda. Si te quedas sin combustible no podrás volver a usar estas habilidades hasta que repostes. Pulse mago 1 para disparar tus misiles gemelos. Pulse F para lanzar una descarga de misiles. Un ataque más potente que debe cargarse unos instantes antes de activarse. A ver, mago 2. Mayúsculas para activar. Para activar y post quemador. Un poco complicado, ¿eh? Y F para lanzar una descarga de misiles. Vale, este es para activar. Toma un auxil, toma un auxil, toma un auxil. Toma un auxil. ¡Ski para el golpe!! ¡Vale, vale, vale! Ci es para activar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, tiene que tomar un gancho Pfff, en cada uno hay... hostia Si hay algo preparado Aquí viene, vamos lento por ahí No, 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 no Munición escasa Cabrones Estoy a tope de amor ¿Qué me falta? ¿Me falta alguno? ¿Qué? pero si no tengo malas, cuidado cuidado, si tengo malas no, 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 no ahora porque ya no tenía malas venga, hombre, pero si me da un montón de tiros de eso, es que lo odio al cabrón ese vale, puta madre, ahora tengo que empezar de nuevo a Vale, vale, hay en alguno que hay un... No sé, pero le va a pasar alguno... ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! Vale, este es el que me tengo que... Vale, esto lo voy a dejar aquí. ¡Vamos! 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 a ver, cuantos me quedan, este... ya está, ¿no? vale, solo me queda ese Atención, personal sectario de la base, destruyan al Slayer, el sacerdote debe sobrevivir, repito, el sacerdote debe sobrevivir Atención no sé por qué pero estoy empezando ya a acercarme no sé si estaré muy lejos del final pero yo diría que no ahora me gustaría ir ahí pero como aquí no puedo hacer nada a ver, vamos a mirar bien por dónde si no hay nada no sé si tengo que ir por aquí oh no ok... me hay que ir a grabar y no que hay que ir a grabar Mierda Ay, qué hago, tío, de verdad, eh Estoy matándome de todas las vidas, tío Es tonta, eh Es que, a ver, me estoy dejando bastantes cosas Por ejemplo, esto Punto de traje Vale, a ver, de traje Tengo un punto Es que es Hombre, esto es interesante Voy a cogerlo Vale, comprado Tengo que ir aquí Ay, me estoy esperando, tío Me estoy esperando, tío Vale, abogé Vale, me estoy esperando, tío ¡Gracias! No me he dado ni cuenta lo que tengo que hacer ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Hostia! ¡Madre vida! ¡Hostia! Hay que tener cuidado porque se te mata Es que hay un montón de sitios por donde ir No hay que hacer algo ahí pero no sé bien lo que hay que hacer ¿Dónde me he quedado? ¿En serio me he quedado aquí? ¡Jajaja! ¡Hostia! ¿Aquí conseguí la vida esa? ¡Todo bien! ¡Hostia! ¿Y esto? ¿En serio? ¿Y por dónde cojo ese secreto? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!